Muy buenas, bienvenidas de nuevo al canal de Enmenda 12, bienvenidos a Call of Duty World War 2, hoy vamos a continuar con nuestra campaña donde la dejamos, que habíamos desembarcado en las playas de Normandía y ahora vamos a ver dónde continuamos, oh silencio para que no se acople el sonido de la tele, hasta pronto. Han pasado siete semanas desde el día de, avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Marigny, así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París, la liberación está cerca. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien, no lo bastante para Pearson, él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad luciendo un par de medallas, pero primero debemos tomar Marigny. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Smelling es alemán, le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen, no tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara, muy bien. ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Marigny. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Portarla. Protegernos es su noble vocación. ¡Andando! La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. ¡Sí! ¡Apor todas! ¡Sí! ¡Uh, uh! ¡Muy bien, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Primer pelotón en marcha! ¡Vamos, vamos! Los bombarderos han atacado toda la noche. No van a dejar nada. Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significa nada. Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. ¡Tanques en marcha! ¡Sujetaos, chicos! ¡Va a ser movido! ¡Dime algo que no sepan! Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! ¡Parece que lo llevas bien! Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡El paso de caserín! Perdí a mis mejores amigos allí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico... Limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una bárbacoa? No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Eh, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartofel. Daniel lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... ¡A Marlene Dietrich! Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... ¡Las salchichas! Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan Stukas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Destejad los tanques! ¡Ponter! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta, moveos! Hay que proteger los tanques, Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los Stukas. ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Blanco, izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡No os deteníais! ¡No os paréis! ¡Viene por estrés! ¡Eliminio en movimiento! ¡Los cartómen han empezado a correr! ¡A muerto! ¡A muerto! ¡Ambra un fuego! ¡Eliminio en movimiento! ¡No os deteníais! ¡En todo lo alto! ¡En vivo en movimiento! ¡Las ametralladoras nos destrozan! ¡Legados! ¡Diana! ¡Se aproximan por el sur! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Demo de carrer! ¡Granada al canto! ¡No os deteníais! 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 ¡Teníais! ¡Seprisas! ¡Estén en movimiento! ¡No os deteníais! ¡Ah, no os deteníais! ¡¡Ahن os deteníais! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Con tu izquierda y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Me he dado! ¡Sólo alto! ¡De algo, corazón! ¡No pasa de malo! ¡No se atengáis! ¡No se atengáis! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Aquí vanéis! ¡Están expuestos! ¡Me están moviendo ahora! ¡Me están moviendo ahora! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La derecha! ¡A la derecha! ¡Están despuso! ¡A enlargo! ¡A la derecha! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a ser ensayadoras! ¡Flancho izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Abandona la cobertura! ¡No os detengáis! ¡Sureste! ¡No haréis! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Granada lanzada! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Mierda! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Flancho izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Granada en camino! ¡No! ¡No os detengáis! ¡No! ¡Voy a hacer! ¡No! ¡Flancho izquierdo! ¡No! ¡Puntería! ¡Blanco a la una! ¡A la mano! ¡Primido el que viene junto! ¡Estaban tomando la cobertura! ¡A mí! ¡Se ven al volante! ¡Se está en movimiento! ¡Ahora! ¡Voy a recargar! ¡Haz de prisa! ¡Vamos de recu! ¡Rapagan amigos a las puertas de casa! ¡Las aletrañaduras no disfrutan! ¡Rapagan al frente! ¡Me lo he cagado! ¡Debo recargar! ¡Coja munición, soldado! ¡Canada enemiga! ¡Me lo he cagado! ¡Póngeselo para el enemigo! ¡Delante de nosotros! ¡Dropas alemanas! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Vincha el movimiento! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vincha el movimiento! ¡Voy a recargar! ¡Vino mucho! ¡Vincha el movimiento! ¡V allesinilla este! ¡V al cabo! Deja munición, soldado. ¡Munición, señor! ¡Atención, Daniels! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡En el camisón! ¡Necesito munición, señor! ¡Atención a las tres! ¡Fuego! 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 ¡Los enemigos a la puerta de casa! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Daniels, tienes que asegurar al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomad el antiaéreo y derribadnos Stukas Se acercan por el sur Su munición, Daniels Esos bombarderos destrozan nuestros blindados ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Una en punto! ¡Siguen disparando! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los Cardocell no saben qué está pasando! ¡Más enemigos! ¡Una en punto! ¡Están cayendo! ¡Están atacando nuestra posición! ¡A las once! ¡Arriba! ¡Tres en punto! ¡Tres en punto! ¡Aún no! ¡Cinco en punto! ¡A la once! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡Arriba! ¡A las once! ¡A las once! ¡Dale! ¡Aún no! ¡Dos en punto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡Arriba! ¡Dale, Daniel! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Eh, es Pérez! ¡Eh, Pérez! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mills en la emboscada. Pero se la devolvimos. El enemigo se ha atincherado con cañones, Pak. Hay que destruirlos. Vale. Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los, Pak, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! ¡Daniel, Susman, conmigo! ¡Vamos! ¡Pérez, dijo Pak 38! ¿Qué diablos es eso? ¿Cartillería alemana? Matatanques. ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer contra Matatanques? Me estaba preguntando lo mismo. Es uno de los nuestros. Un P-47. ¡Maldita sea! ¡Ojalá hubiera llegado al antiaéreo antes! No es culpa tuya. Son civiles. Esto es un crimen de guerra. No jodas, colega. Aquí tenemos una posición estratégica. ¡Saca tus prismáticos! Son Pérez y sus muchachos. Se dirigen de cabeza al infierno. Hay que dar duro a los artilleros de los Pak. ¡Juego a discreción! ¡Veo dos Pak! ¡Daniel se acaba con esos artilleros! ¡Coge ese puchín de precisión, Daniel! ¡Artilleros del primer Pak abatidos! ¡Queda uno! ¡En ese Pak 38 hay un artillero! ¡Dispara a nuestros tanques! ¡Artilleros del Pak 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de Kartoffel en las trincheras! ¡Aquí está! ¡Justo adelante! ¡Enemigo localizado! ¡Aquí está bien aquí! ¡Tengo a recargar! ¡Vaya la exigencia! ¡Tengo a recargar! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Otra posición enemiga detrás de esos setos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡MC-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Fanterías descubiertos! ¡Sac los tanques como cobertura! ¡Los cartofen huyen de las trincheras! ¡Partillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fantero! ¡Ha caído! ¡ стeliz PC-それ! ¡Lléguenlo! ¡Venga, vamos! ¡Está cargado! ¡Quedaos junto a los tanques! Se aproxima por el este ¡En todo lo alto! ¡Ha caído! ¡Granada! ¡No es que avanzar! ¡Me lo he cargado! ¡Tropas enemigas! ¡Granada! ¡Manes al frente! ¡No se apelotone! ¡Granada lanzada! ¡No se apelotone! ¡Lanzó una granada! ¡Castrufe la gente! ¡Castrufe! ¡Recargando! ¡Despejado! ¡Alto al fuego! ¡Avantar! ¡Hay más alemanes! ¡Date este disco! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Seguid avanzando! ¡Moveos! ¡Seguid avanzando! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Moveos! ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Los alemanes! ¡Tanque aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38! ¡Britz detectado! ¡Seguadlo en lo alto y eliminé a los adversos de los Pac-38! ¡Que todos los tanques se preparen! ¡Daniel, ve a uno de esos graneros! ¡Ponte en posición para disparar! ¡Manténganse alerta! ¡Ténse prisa! ¡Los tanto a la una! ¡Las topes localizados! ¡Avanzando! ¡Granada en camino! ¡No! ¡No se quede entre sus manos! ¡Viene por el este! ¡Coge un fusil con mira y destruye esos cañones! ¡Veo tres cañones Pac, Daniels! ¡Apunta a los depósitos! ¡Apunta a los depósitos! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Los más! ¡Apunta a esos depósitos! ¡Apunta a los depósitos de munición, Daniels! Creo que tienes visiones No hay enemigos ¡Daniels! ¡Destruye esas cajas! ¡Muy bien! ¡Dos packs menos! ¡Queda uno! ¡Apunta a esos depósitos! ¡Daniels! ¡Destruye esas cajas! ¡Muy bien disparo, Daniels! ¡Los tanques avanzan! ¡Despejad esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniels! ¡Infantería Alemania! ¡Que los tanques bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Alemanes! ¡Algán por el este! ¡Pherson! ¡Suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Alemanes! ¡Cartón, no hay descubierto! ¡Enemigo avistado! ¡Diana! ¡Se están rindiendo! ¡Alto el fuego! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Daniels, tienes que asegurar al enemigo! ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Eh! ¡Es tarde! ¡Están bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Vale! ¡Atención! Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. ¡Sáquenlas de donde sean! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo. ¡Ese es el plan! ¡Pérez! ¡Person nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! ¡Acabo de recibir órdenes de Collins! ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Se quedan sin tiempo! ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡La compañía Charlie está con la mierda al cuello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se va, Mariñí? ¡Sigue esta carretera! ¡Esta siguiente aldea! ¡Curva grande! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Acepto a los cartófeles retirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¿Cómo se va, Mariñí? ¡Sigue esta carretera! ¡Esta siguiente aldea! ¡Furva grande! ¡Despacio! ¡Vío más adelante! ¡Atenso a los cartófeles retirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Cartófeles al frente! ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡No es delante! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos encorralados! ¡Pisa fondo! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Recto! ¡Pero recto! ¡Aguanta! ¡Todo a la derecha! ¡Mierda! ¡Sussman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Jips enemigos! ¡Ya me ocupo! ¡Crees que se arremanes delante! ¡No, no pensaremos mucho más! ¡Dande y cuenta con nosotros! ¡Pertura cortada! ¡Hay un hueco! ¡Agárrate! ¡Trapas enemigas en la casa de la derecha! ¡Justo delante! ¡Adivínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguantad! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Eso es todo! ¡Están retrocediendo! ¡Archamos con el resto! ¡Establecemos un perímetro junto a la carretera! ¡Despejado! ¡Todos aquí! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! Bueno... ¡Demasiado tarde para avanzar! ¡Descansemos un rato! ¡Disculpe, señor! ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios. ¿Y si... fijamos el perímetro en otro sitio? Claro. Y reserva una habitación en el Ritz. Señor. Está asustado. Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo, si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. Daniels. Vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal. Descansad, chicos. Tomaremos mariñí al alba. No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman. Aguanta bien. Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... Te equivocas. Bueno, señores. Con esto hemos acabado el primer... La segunda misión. Así que la operación cobra la podemos dar ya por finalizada. Así que nada. Vamos a esperar las siguientes misiones. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí. Así que en la próxima nos vamos...